El otro punto era en un tema que me encanta enseñar que se llama temas de actualidad en el mundo hispanohablante. ¿Y por qué me encanta? Porque tengo carta libre, casi para hacer lo que quiera hacer en la clase, siempre y cuando respete obviamente las exigencias del programa, ¿cierto? Entonces son 20 estudiantes universitarios pertenecientes a diferentes programas, nivel intermedio 2, 15 semanas por 3, 45 horas y a estos estudiantes, como tienen el nivel más alto, tienen los jumelage linguistics. Para los que no saben qué son los jumelage linguistics, más allá de un taller, es una práctica que estamos llevando a cabo de manera institucional y donde los inmigrantes que llegan de otros países hispanohablantes y que están siguiendo clases de francización en el ministerio, vienen a mi clase de español y durante una hora, 30 minutos van a hablar en francés y 30 minutos van a hablar en español. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta práctica? Que los estudiantes francófonos, por ejemplo, van a descubrir y a deshacer muchos mitos, muchos prejuicios que ellos tienen en nuestros países, ¿cierto? Porque el estudiante hispanohablante le va a decir directamente cómo es Colombia o cómo es Perú y al mismo tiempo estos estudiantes hispanohablantes que acaban de llegar a Quebec van a entender cosas fundamentales, ¿sí? De la cultura, del frío, de la importancia de vivir con el invierno y no contra el invierno, es muy importante. Entonces, este es el otro curso y para el subjuntivo, pues es muy sencillo. El estudiante lo único que tiene que pensar es que sí estoy declarando o estoy valorando y esas dos intuiciones me van a llevar a utilizar una u otra forma. Entonces, estos fueron un poco los resultados preliminares. El azul es las respuestas correctas. Entonces, dio bastante resultado con este enfoque que tradicionalmente es mucho menos que esto. No tengo aquí, no les quería llenar con estadísticas y cosas, pero tal vez visualmente lo podían ver mejor. 17.6 sobre 20 de los estudiantes pudieron identificar mejor los usos del subjuntivo a través de este enfoque. Y aquí pasé a estudiar como cada pregunta por sí sola, cuál era la pregunta que causaba más confusión y tal vez por qué para cambiarlas en el próximo estudio. Y aquí tenía entonces, para la pregunta 1, por ejemplo, digamos cada grupo de respuestas, que tal vez la pregunta 1 no era más fácil, la segunda fue bajando un poco hasta el grupo número 10. Y estos eran un poco los pequeños test, los puse tal cual, entonces completa con serie star. Estas cosas las vemos tradicionalmente en los libros y el estudiante tenía que poner, entonces aquí teníamos un caso donde 20 sobre 20 pudo identificarlos correctamente bien y en el otro 15 sobre 20 tenía algunos errores y no los podemos ver muy bien, pero entonces lo que costaba dificultad, Madrid es en el centro de España, ese uso de serie star es problemático, Peter y Mary están de Inglaterra y son de Inglaterra, entonces un poco la noción de origen, ¿cierto? Y las ventanas es grande, las ventanas es cerrada, yo creo que finalmente el estudiante no entendió muy bien qué era lo que tenía que completar allí. Otros casos particulares, aquí teníamos, por ejemplo, otros errores aquí, pero más o menos eran como los mismos puntos donde causaba esta dificultad. Entonces, ¿esto a qué me sirvió? A poder identificar con más precisión los puntos que debería dar más énfasis en la clase y por eso me gusta este coloquio, porque se habla de teoría pero también de la práctica, porque conocemos la teoría pero veamos en la práctica qué podemos hacer, qué podemos aprender de las producciones reales de nuestros estudiantes y adaptar el curso en consecuencia. Entonces, como conclusión, la gramática cognitiva ofrece una filosofía de base sobre la cual es posible trabajar en cualquier nivel. Nadie dijo que esto era solamente para los cursos avanzados, podemos empezar a partir de los cursos principiantes y no tenemos que renunciar tampoco a las ventajas del enfoque comunicativo clásico, ¿ok? Tampoco es que van a estar 100% siguiendo un libro de gramática cognitiva y van a perder esa espontaneidad que nos gusta del comunicativo. Se trabaja la conciencia explícita del valor cognitivo, representación, cómo el estudiante se siente, cuál es su intuición. En definitiva, hacer del aula comunicativa, además de una aula cognitiva, no plantea ninguna contradicción, es como un producto, es una suma. Y aquí les puse entonces los libros claves, son libros bastante caros y yo creo que incluso en algunas instituciones aquí ya han utilizado algunos de ellos, si no me equivoco, el ventilador, ya se ha usado en la Universidad Javeriana. Y esta, por ejemplo, es entonces la gramática básica del estudiante, que también tiene muchos ejemplos de cómo tratar todos estos temas que vimos anteriormente. Y abanico también. Y para las lecturas de referencia, si en algún momento tienen acceso a esto, a pedirlo tal vez a la biblioteca de los departamentos o de las universidades, para que queden como libros de referencia, pues tenemos la gramática cognitiva para la enseñanza del español como lengua extranjera, de la doctora Reyes, de la Jopis García. Tenemos también esta última, que se ha hecho, ¿Qué gramática enseñar y qué gramática aprender? Es muy interesante todo lo que se está postulando. Y finalmente, este libro, el último, que es costoso, pero realmente, como les digo, es una buena inversión para un departamento, porque les habla un poco de los criterios y los recursos. Y quiero dejar en claro que es un enfoque donde hay que pensar bien la clase, hay que planificarla muy bien, hay que saber para dónde va el profesor, y es bueno que el profesor que quiera iniciarse, pues lea antes de comenzar. Y miren esto que encontré, esta joya de cita de Gabriel García Márquez. Él no sabe nada de la gramática cognitiva, estoy segura, nunca supo nada. Pero miren esa frase, Macondo, más que un lugar en el mundo, es un estado de ánimo. Y si ven ahí lo que tenía de intuición, sin que fuera experto en lingüística, sin que fuera didáctico de lenguas extranjeras. Entonces, me gusta mucho para concluir la presentación. Entonces, esto es por la parte general. Vamos a ver si podemos entrar. ¿Alguien me puede ayudar para buscar los...? Entonces, simplemente aquí, selección de los temas, contrastes entre la producción escrita y oral, y el contraste en los trimestres regulares e intensivos. Como es en proyecto piloto, la investigación empieza a darse de manera más activa. Entonces, voy a volver al... ¿Qué es eso? ¿La hemos puesto en el texto? ¿Quieres hacer algo? ¿La voy a hacer aquí? Bueno, al menos les voy a mostrar porque el precio a veces se complica y es un poco lento, pero tal vez les pueden dar una idea cómo se presentaban las nociones. Gracias. Entonces, teníamos acá serie-estar, ¿cierto? Localización de un objeto y estado en el que se encuentra el objeto. Lo que les decía, simplemente, las dos nociones que tenía que aprender. localizar objetos en el espacio. Por ejemplo, está en Bogotá. Entonces, mostrarles según su realidad la localización de algo. Colombia está cerca o está lejos y cómo las dos cosas pueden ser subjetivas, ¿cierto? ¿De qué? Están encima de la mesa. Bogotá está en el centro de Colombia. y reunir a estado. Entonces, para la parte del estado están alegres, está vacía, está cansado, está durmiendo. Y pasamos a la identificación. Tommy es un perro. Es un perro en la vida real. Un perro es un animal doméstico. Entonces, lo hacemos pertenecer a una categoría específica. Tommy es marrón y negro. Y para la gente que me conoce, este es mi perro. Es Tommy. En la época que tenía como unos siete años. Entonces, Tommy es el perro de Jessica. Y eso les encanta a los estudiantes porque, ¡ay, profesora! Usted también tiene un perro y no sé qué más cosas. Entonces, esto es genial para incentivarlos más. Entonces, este era con respecto al ser. Y vamos a ver si podemos ir al otro. Subfuntivo, ¿cómo lo abrimos? Aquí creo que era esto. Subfuntivo un poquito más elaborado porque teníamos las nociones del indicativo, declarar, cuándo utilizamos esto. Entonces, utilizamos el indicativo cuando queremos decir que X es lo que alguien sabe o piensa. De manera mucho más simple, ¿cierto? El curso empieza a las nueve. Luis tiene novia. Estoy declarando cosas que yo sé. Entonces, por lo tanto, tiene un valor verídico y es verdad. Entonces, voy a utilizar más el indicativo. Declarar versus no declarar. Entonces, en declarar es evidente que, es cierto que, es verdad que. Estoy declarando. Entonces, por eso voy a utilizar indicativo. Es evidente que Mr. Bean provoca risas. Es cierto que hay trancones en Bogotá, desafortunadamente, ¿cierto? Los trancones causan dolores de cabeza. Nieva en Canadá, ¿ah? Muy cierto. Y el subfuntivo lo vamos a utilizar cuando no queremos decir que X es lo que alguien sabe o piensa, sino que queremos decir algo sobre X. Queremos valorizar. Es bueno que Juan tenga novia. Me parece mal que Juan tenga novia, por ejemplo. Cuando estoy más juzgando. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos me parece mal que Bogotá tenga trancones. Estoy juzgando. Es malo que Bogotá tenga trancones. Es bueno que se mejore el tráfico. En una vida mejor. ¿Sí? Podríamos decir que quiero que Bogotá tenga un metro. Y cuando queremos hacer entonces la valorización personal, comentar el contenido de un verbo subordinado. Y entonces, me parece difícil que Bogotá mejore su tráfico. Me parece difícil que Bogotá tenga metro pronta. Me parece mal que los políticos no cumplan sus promesas. Y estoy juzgando. Entonces, el estudiante sabe que está necesitando su subfuntivo. Para resumir, podemos pensar entonces en otra imagen que tengo mucho que es el aeropuerto. Indicar que el indicativo sirve para declarar algo. Entonces, cuando voy a la aduana, ¿cierto? Voy a decir, es evidente que hay un cocodrilo en la maleta porque sí está allí. Y lo tengo que declarar. Y el subfuntivo, ¿cuándo lo voy a utilizar? Cuando no voy a declarar algo que tengo en mi equipaje. Y entonces, voy a más bien a valorizar. Y con esto, entonces me parece lógico que no haya un cocodrilo en la maleta. Declarar versus no declarar. Y creo que ahí acabó mi presentación pre-si que se las pasé a PDF para que fuera mejor y no tuviéramos los problemas generales de la navegación. Entonces, creo que es esto lo que tenía que contarles hoy. Muchas gracias. Pues definitivamente el interés por el español en lengua extranjera ha crecido muchísimo porque prácticamente Montreal se está volviendo en una ciudad trilingüe. Y la cantidad de personas que vienen de otros países le agregan su variación, le agregan su acento. Yo pienso que es importante mantener el rigor en la investigación. Y este tipo de enfoque obliga al profesor a estructurar bien su enseñanza según la necesidad del estudiante. Poner al estudiante otra vez en el centro de la preocupación didáctica. Entonces, por eso, yo creo que este enfoque también tiene mucho impacto porque tanto en el francés como en el inglés estos temas se trabajan igualmente a su propia manera. Entonces, hay expresiones como los verbos, por ejemplo, en inglés fell through, ¿cierto? caerse. Otro tipo de construcciones donde realmente lo que impacta es la noción de espacio más que la noción de tiempo. Y todo esto ha desarrollado un nuevo interés por los procesos cognitivos. Ahora, hago parte también del Instituto de Ciencias Cognitivas de la universidad misma y me han nombrado pues, directora del eje de las lenguas. Entonces, mi misión es como interesar a todos, no solo en el español, lengua extranjera, pero también en francés para que tengamos como de diferentes idiomas preocupaciones similares para ver de qué manera esto puede ayudar al estudiante a estar mejor preparado para el desafío de la comunicación de estas lenguas. ¿Sí? Profesora Jessica, pues muy interesante la experiencia y la investigación que está desarrollando. Yo quería preguntarle, además del espacio que manejan donde se encuentran los latinos, los hispanohablantes y las personas de educación. ¿Hay otros espacios o cómo se manejan los componentes culturales en la clase? Pues, es muy interesante, pienso yo, porque tenemos también eventos como la semana hispanofón, que le dicen donde invitamos a los profesores de origen, no sé, de origen latinoamericano y de origen español que están trabajando otros campos. Entonces, por ejemplo, alguien nos viene a hablar de los inmigrantes, de las políticas de inmigración de Canadá, que es algo que se conoce mucho, si hay discriminación hacia los latinos, y yo creo que es un poco esa, es tratar de captar la atención de los estudiantes por otras cosas que los temas culturales simplemente por hacer la cultura. Entonces, problemas culturales como el curso que yo he visto de temas de actualidad, no es solo el hecho de Cataluña, lo que está pasando, es por ejemplo hacer una comparación entre Quebec que quería independizarse y Cataluña, qué los fuerza, cómo pasan estos movimientos, qué consecuencias tiene, porque son realidades muy cerca a lo que ha vivido Quebec. Entonces, es como situarse uno mismo y situar al estudiante dentro de esas corrientes lo que lo lleva a interesarse más por el español. Los profesores, hay muchos profesores de la Universidad de Quebec que han venido a Colombia en diferentes congresos de comunicación y de repente es porque la apertura que tiene el país pero también por la posibilidad de que ellos también tengan esta puerta para publicar en español, para conocer investigadores de otros campos en español y todo eso colabora, yo creo que, a esta energía. Entonces, es muy activo. ¿Sí? Profesora Jessica, buenos días. Buenas. Usted hablaba que la gramática y la lingüística se basa mucho en los dispositivos básicos de aprendizaje, percepción, memoria, atención. Mi pregunta va relacionados, porque de pronto no lo vi muy claro en la presentación, ¿cómo juegan estos, cuál es el papel de la memoria y de la percepción en esta gramática como tal? ¿Cómo se trabaja en clase a través, o sea, ¿cómo es su experiencia para trabajar estos dispositivos en el aprendizaje y sobre todo cómo usted llega a conectar eso con cosas muy formales de la enseñanza del idioma? Por ejemplo, de manera más concreta, lo que pasa es que hoy no tenía tiempo como para presentarle más detalles, pero no solo es tener estos acetatos que les he presentado para explicar ser y estar, sino es trabajar. Por ejemplo, hacemos una clase sobre la orientación en Montreal, ¿ok? Entonces, las estaciones del metro y allí empiezan ellos mismos a generar esta noción de, ah, ok, el mercado John Talon está en la estación John Talon y no tengo yo que decirles para localización tienes que usar Star, sino que son cosas que entre ellos mismos si lo sienta uno en grupo y les da como las nociones básicas y le ponemos una problemática, hoy vamos a hablar del sistema de metro en Montreal y es buscar de qué manera captar la atención del estudiante. Yo creo que más que un tratado pues de ejercicios y mucha repetición es más, ok, intégrate, cuando ellos se encuentran por ejemplo con los otros estudiantes hispanohablantes ellos escuchan y dicen, ah, mira, esta expresión no sé exactamente qué quiere decir y le preguntan qué quiere decir esto, entonces imagínate en el contexto, tal vez es una combinación del método que se utiliza para enseñar las lenguas allá en Canadá que tiene una gran tradición del bilingüismo donde cada lengua se respeta, no hay guerra entre una lengua y la otra, entonces por eso hay estos espacios de convivencia, no hay que, en la clase solamente se va a hablar tal lengua, sino que vamos a ver qué tema les interesa hoy y se pierden en la excusa del tema para practicar las estructuras lingüísticas, no sé si expliqué un poquito mejor, ¿sí? ¿bien? ¿sí? Gracias por la presentación, parece que no es súper interesante una nueva forma de abordar la enseñanza de la administración y quisiera saber, ¿usted nos habla de la gramática cognitiva, la lingüística cognitiva, ¿cómo es capaz de ir la parte funcional y pragmática de la lengua dentro de la lingüística cognitiva? Pues, yo pienso que como hablamos aquí siempre de lo que uno va a decir según el contexto, desde que uno empieza a hablar las diferencias entre tú y el usted, cuando hablamos de vosotros que se utiliza más en España, como en qué contexto, aquí en Caja es cómo la gente, por ejemplo, en Quebec, que tiene, la gente se tutea muy rápido y que es diferente a lo que es en Francia donde la gente se trata de usted, en Quebec la gente tiene esa mentalidad francesa pero está inmerso en Norteamérica, entonces es una combinación muy práctica y muy pragmática de qué es lo que tienes que decir en Quebec, yo después de 25 años me he vuelto súper, súper pragmática, Nancy de la Javeriana lo sabe, entonces para mí tal cosa es mándame dónde estoy, a qué horas y yo creo que después de un cierto tiempo uno entiende esa mentalidad cómo funciona y eso tal vez se traduce a la clase de español en que ellos hagan, no sé, representaciones de situaciones, uno les da una misión a los estudiantes, vas a organizar un concurso de composición, vas a hacer una propuesta para un periódico estudiantil, estudiantil, qué es lo que tienes que hacer y entonces ellos empiezan a reflexionar y después vienen los elementos como el léxico, la gramática que van a necesitar para llevar a cabo eso, pero antes que todo está el proyecto, es un poco el enfoque por tareas pero regido atrás por un cuadro formal, es un poco esa la idea. Bueno, pues como les digo yo dejo mi correo electrónico con los organizadores, les agradezco nuevamente esta oportunidad, esta invitación, me parece súper interesante, sigan con el camino de las lenguas extranjeras porque porque si hay una si hay una luz al final del túnel. Gracias. Es que ya son cualificados y ya formados. mejorar la evaluación del docente para que haya una mejoría continua y establecer por supuesto todo esto nos lleva a establecer esquemas más atractivos de compensaciones que incluyen tanto lo material como en específico. Ok, estos uno, dos, tres, estos seis factores unidos a que no están en el trabajo que presentó la Fundación Compartir todo esto unido a una relación muy cercana con nuestros estudiantes con cada uno de ellos son las bases que fundamentan o que están presentes en los mejores sistemas educativos del mundo como el finlandés y el coreano según la OCDE el reporte del 2010 donde vemos que los mejores sistemas educativos del mundo lo que tienen lo que privilegian primero es el rol tan fundamental que tiene el docente en la educación ok asimismo en el mismo año en el 2014 el Ministerio de Educación Nacional lanzó el programa el programa nacional de inglés 2015-2025 Colombia Averigüe este programa apuntaba a consolidar políticas de estado que permitieran la transformación de los esquemas en la enseñanza del inglés para una mejora en la educación colombiana para alcanzar esa transformación pero asimismo si se revisan las políticas del Ministerio de Educación Nacional estas políticas de bilingüismo podemos ver que el profesor realmente no es asumido como protagonista en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje y que por el contrario es un elemento más que es replicador de políticas que se han establecido fuera de su contexto educativo entonces lo que habría que hacer es favorecer procesos de discusión reflexión apropiación innovación para los profesores y profesionales para que se logre una mejor eficiencia realmente en la educación Fandini y Bermúdez en uno de sus documentos hablan del rol importante que tiene el docente en los procesos de la mejoría de la calidad en la educación porque son ellos los conocedores de las realidades de su contexto específico entonces si ellos no están empoderados si se sigue si se continúa simplemente replicando lo que dice en entes externos pues seguiremos en la misma calidad de educación que en el mundo entero está reconocida por las pruebas internacionales como no de muy buena calidad en las últimas pruebas PISA bueno en las del 2008 habíamos quedado en el puesto 49 de 50 únicamente por encima de un país surafricano ahora subimos un poquitico estamos como en el 40 y algo más allá del 40 sobre 50 entonces todavía falta mucho pero lo que se ha hecho lo que ha hecho el Ministerio de Educación Nacional realmente no apunta a una mejoría porque no considera lo que las mejores instituciones educativas del mundo han encontrado como decisivo que es el docente bueno entonces no hay duda del rol tan significante que tiene el docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje pero lo que hace falta son estrategias pertinentes que empoderen al profesor y que reconozcan el potencial que tiene dentro de la institución le permitan ser escuchado y tomar decisiones aquí viene una propuesta práctica porque señalar inconvenientes es muy fácil yo creo que todos tenemos una idea de lo que está faltando en el país todos decimos qué cosas están mal pero no se hacen como propuestas efectivas de cómo mejorar entonces una propuesta práctica que se le pasaría a las instituciones nacionales de educación sería que consideren el rol fundamental que tiene el docente y tendría que ser una propuesta desde un enfoque reflexivo una perspectiva que esté centrada en el docente y en su comunidad y asociada a conceptos como entendimiento auto dirección investigación descubrimiento y que asuma las innovaciones pedagógicas y las dimensiones curriculares como los procesos iniciados por el profesor interesados en la creación de contextos educativos que se caractericen por ambientes cooperativos donde las relaciones sociales sean asumidas y practicadas con base en la colaboración y el respeto esta propuesta que se les va a presentar que fue implementada o fue bueno propuesta nuevamente por Guzmán Marín Inciarte en el 2014 y fue reforzada y mejorada por Fandiño y Bermúdez se centra en el profesor y en el grupo en sí de la institución la propuesta se llama aprender por sus siglas o por sus letras iniciales cada una de sus letras vemos que son ocho por lo tanto tiene ocho pasos que serían los siguientes en el primero que se refiere a analizar que es lo que se va a analizar los problemas formativos existentes en el lugar donde el docente esté trabajando se busca información sobre que está causando la dificultad que efectos tiene cuáles son los elementos relacionados docentes padres alumnos directivos y busca entender este primer paso la naturaleza de los cambios a los que los profesores se ven enfrentados dentro de su comunidad entonces lo primero es analizar el problema que tiene la institución y ver qué lo está causando para llegar al siguiente paso que sería planear un programa de formación docente contextualizado que especifique claramente las metas las líneas de acción las actividades y estrategias las cuales deben favorecer el empoderamiento del docente para que él pueda ser factor decisivo en la resolución de los problemas que enfrenta su comunidad luego vendría la fase 3 la de revisar donde se examinan los dos pasos anteriores la coherencia y la pertinencia de las propuestas a favor de la cualificación como programa de formación se busca llegar se busca llegar a acuerdos que faciliten el establecimiento de acciones más adecuadas para la puesta en práctica de los pasos 1 y 2 del análisis y de las propuestas que vendrían a implementarse viene una fase 4 de ejecución donde se aplica un programa de formación se implementa un programa de formación a lo largo de un periodo particular recogiendo información que documente las experiencias vividas y los aprendizajes logrados en esa etapa que puede ser de un año de un semestre o lo que se considere que sea pertinente dentro de la institución para que se logre llegar a los acuerdos que se establecieron en las fases anteriores ahí pasamos a la ejecución pasamos a la negociación perdón a la letra M los profesores transan formas de resolver problemas no anticipados o circunstancias que fueron imprevistas en en la fase de ejecución anterior de nuevo se analiza qué es lo que está pasando por qué surgió cuáles son las causas cómo qué medidas se podrían tomar para que se puedan resolver estos problemas que no se habían previsto se toman a todas las personas que estén relacionadas directores de área rectores docentes mismos administrativos dentro de la institución educativa pasamos luego a la fase 6 que es la de documentación donde se recopila la información sobre las experiencias vividas y los aprendizajes logrados esta fase falla mucho cuando se hacen procesos de de investigación donde donde la práctica donde la puesta en en escena es es lo central porque fallamos mucho en documentar lo que está pasando entonces se quedan en experiencias vividas pero no documentadas entonces en esta fase se documenta todo lo que ocurrió que surgió por qué pasó para garantizar un seguimiento al proceso ok se deben incluir algunos tipos de experiencias que nos podrían parecer anecdóticas pero que que pueden ser fundamentales en para la resolución de los problemas que pasan en la escuela luego sigue la fase 7 la de evaluar y esta va con base en la información que se registró durante la implementación del proyecto formativo se valoran los logros obtenidos y en esta valoración se busca dar cuenta de la calidad de las actividades realizadas y el alcance real de las innovaciones que se puedan lograr para llegar a una última fase que es de refinar entonces con base en la evaluación del proyecto de las fases anteriores se integran mejoras que se consideren necesarias para el perfeccionamiento del proceso formativo corrigiendo aspectos teóricos metodológicos y operativos que se consideren necesarios yo sé que esto suena suena muy fácil ya tenemos la solución vamos a reunir a los docentes vamos a darles voz y voto y que sigamos algunas de estas fases que no son prescriptivas obligatorias o si no caeríamos en el mismo error de estar simplemente replicando lo que dicen agentes externos entonces esta fase debe tener o este proceso completo debe ser reflexivo y las sugerencias de que se debe hacer tiene que partir de los docentes en esta en esta propuesta de ocho pasos algunos problemas que se presentan en su implementación tienen que ver con asuntos administrativos que chocan con lo didáctico que se quieran hacer talleres de formación de docentes por ejemplo en espacios de clase pues no se puede porque no se puede dejar a todos los alumnos sin clase etcétera entonces hay asuntos que chocan con lo administrativo y que dificultan también algunos procesos pero pues todo tiene que ser consensuado hablado pues porque la idea es mejorar y no entorpecer más los procesos o las dificultades que tiene la institución educativa donde se está implementando bueno como conclusiones tenemos las siguientes para que podamos avanzar en el camino hacia la mejor en la educación que afecte que afecta los procesos de enseñanza aprendizaje debe ser necesario o es importante empoderar al docente para que sea él el factor decisivo de cambio ya que él es el que conoce a fondo su institución y sabe qué funciona y qué no funciona para que esto ocurra por supuesto se debe asegurar que las facultades de educación reciban a los mejores egresados y no a todo el que quiera presentarse esto equivale a un cambio en los procesos de admisión y también en sus mallas curriculares mayor exigencia acompañamiento permanente de los docentes por supuesto sigue pasando todavía y no sé por cuántos años más pasará pero creo que depende de nosotros los docentes el que este cambio se haga el profesor en general aunque la nuestra investigación se basa en docentes de lengua extranjera pero el profesor en general no ha sido visualizado o su rol no ha sido reconocido por las entidades gubernamentales los que organizan y establecen las políticas en educación entonces hasta que esa situación no cambie pero tendrá que partir de nosotros mismos los docentes pues no podrán haber cambios de fondo las acciones centradas en el docente que han probado ser efectivas en sistemas educativos exitosos del mundo incluyen formación permanente y empoderamiento el empoderamiento docente según Romanisch pues es asumido como la la validación de la función y la autoridad de la experiencia del maestro de manera que pueda superar barreras en el ejercicio legítimo de su práctica para que tal empoderamiento sea posible se requiere que las escuelas creen espacios para el diálogo y prácticas democráticas que le permitan al profesor su participación activa en la toma de decisiones que afecten la comunidad mediante el reconocimiento de su experiencia y la comprensión específica que este docente tiene sobre su comunidad y las estrategias como la que se presentó la estrategia aprender puede ser altamente efectiva sin embargo cualquier acción debe contar con la participación y toma de decisiones por parte del docente no podemos seguir en el círculo de que se impongan medidas muchas gracias por escuchar muchas gracias profesora Aurora pasamos ahora a la sesión de preguntas ¿alguna pregunta? entonces le damos la palabra a la profesora Melanie Rodríguez ella es licenciada en educación básica con énfasis en español e inglés de la Universidad Pedagógica Nacional Magíster en educación del Carch College sus líneas de investigación giran en torno a la formación docente la literatura infantil y la segunda lengua actualmente es la directora del programa de licenciatura en lengua castellana inglés y francés y el programa de lenguas modernas de la Universidad de La Sáchez de la Universidad de La Sáchez ok these ones was in English just because I had a terrible teacher in this semester and she once told me you are not going to be a really good English teacher you are not capable of mastering a language so I just decided to practice English wherever I could and I think this is a nice place to do school so I'm going to be talking about storytelling as a pedagogical and professional group trickery tool and this is part of a study that started in 2014 and what I was looking for was trying to change all these ideas we have in terms of teaching English to little kids so I want to start asking a question this is a novel written in English it's for English leaders and it's The Hunting of Granite Falls so do you believe that this one can be read by a Spanish student 6th grader in a public school in Colombia public school not at all right impossible in our context impossible okay what if I tell you that I actually read this book with a group of students in Liceo Femenino in 2013 they were a group of 25 students and they were supposed to be studying Spanish suddenly there was a change and we just started studying English and we read the whole thing and we actually had like that was a very short play based on it so when I discovered that yes students can read English yes they can learn through reading different literature I just started working on this other project so this is the beginning of this project and this is a descriptive research and it explores insights of a group of language practitioners from a public university in Bogota Colombia about a proposal focused on the reading on the experience of reading aloud while applying storytelling techniques so basically what we used was this kind of materials picture books so as you can imagine we were working on a natural approach because I am really stubborn and I truly believe that we don't need to teach writing sorry yes and I think that so what we were doing was just using this idea of input by crashing you know you cannot give anything if you don't have anything so teachers have this terrible idea that they start their classes asking questions right and you're in first semester and teachers are already asking you questions so how are you how do you feel how was your vacation where do you come from and students in first semester as well okay so what I was just excuse me working with my students was please give them something to work with something they can understand they can just have as input and then just start asking questions so when I was in the United States working in my master's degree I found out that this material is a very good material we can use so that our students especially kids I'm focusing my attention on kids can learn so as you can see there are two very important characteristics here number one there is a context number two there are very short and specific sentences which are inside a context so when we just start giving them someone who is very interesting like this little bird you know him that's pigeon very famous in the United States and very famous in the my students in the university eight semesters love him they're crazy about the pigeon so we just started using this material so this is what happens all in all you know that in 2006 Colombian government passed new educational policies related to bilingualism which is mostly what professor Cardona was talking about and the thing is that right now we are in 2017 and I think we're really really far away from this right not near from this so there are many things I don't know if you're familiar with Bunny Bonita or my ABC English kit which was produced for those who are not English teachers but teachers from other areas in order to help them teach English what we think is that those materials are not helping a lot and this is very important I think the government and in many cases many teachers are forgetting the children's potential to learn a language so this is something with we we're just exploring through storytelling so some theoretical considerations I'm just pointing out to the main ideas so that we can talk as soon as I finish so first of all storytelling is something which is not new it's being like used for different teachers like for 30 or 40 years and in all the results you can check all those authors you are going to see that they say that storytelling helps to improve grammar to improve listening skills to improve cultural heritage to do a lot of things but the thing is what about the teachers what we were looking for was how storytelling can help teachers to improve their own practices so we found out that through storytelling teachers are challenged and this is specifically for Colombian teachers our teachers those students who were working with us they were in their final semester they were finishing the career and one thing that we believe in Colombia is that if you speak in English the other is not going to understand just because they don't know you see so in that sense what it's really easy is just let's do the English class in Spanish or let's translate and then I say the same thing in English and then one hour is nothing right so one thing they were very afraid of was this part not rhythms and patterns of the language and we found out that storytelling was a very interesting element to help us working on that then we have their segmental and super segmental skills which was something they didn't work along their process in the university so these aspects are very important when we just start talking in terms of a storytelling this figure is adapted from I found it in some article and I found it really interesting because he states that the teller has something to work with which is vocalization narrative structure and mental imagery which is very close related to what professor Nelson was talking about in our first presentation then the storyteller has an audience and then this audience has also these other elements in order to understand the story this is thinking about native speakers telling stories to native speakers so we have mental imagery body language and facial expressions on the other hand we have storytelling helping teachers to reorganize an arranged class context so if you go and this is something I really don't like either if there are two things I don't like is teaching grammar and following a book that's why I just use different things to teach language if you go to whatever English book you're going to find out the scope and sequence what's the first topic you find out there to be then single percent of course and then you already know the scope and sequence of every single word right good what about this one so I'm just going to share with you this so the document gets a cookie and do not like the look of that title hello may I have a cookie please oh thanks that was very nice of you oh look at those nuts hey how did you get that cookie I asked for it you asked for it say does that cookie have nuts so you got a cookie with nuts just by asking I asked for things all the time I asked to drive the bus I asked for a hot party do I ask for candy yes I do it doesn't have to be a big bus you know I'll ask for a french rabbit every now and then I've asked for a walrus right now I'm asking why 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 oh there's more sometimes I ask for a hug or I'll ask for one more story I can't count the times I've asked for my own personal iceberg and I'm going to stop you love stories well okay so here what we have is a different way to organize and arrange class content what kind of elements do I have here questions past tense present simple present progressive present perfect all in just one story so what we just start observing with our students is that you can easily take whatever book you want I have the whole collection because as I told you this is my students favorite book and there is one which I don't have and actually those are my daughters and if the pigeon wants to drive the best so here what we have is a different way to reorganize and arrange class content so that we are not going to go through these boring exercises and these huge lists of vocabulary like animalis bird dogling dog cat no you actually have the animals telling you a story so that's something really good so this is in general terms what we were doing now in terms of methodology I already told you this is exploratory descriptive study I have five practitioners age 20 and 25 and they were as I told you undergraduate students they were just finishing so I'm going to go to the next one and this is like the way we did it so we just started here in preparation that was the first phase and we had five different workshops I'm going to show them later on then there was reflection about that because what we discovered is that if we don't think about it don't think about the things we doing then it's like yes you come and you go and then you just keep doing the same thing so through reflection what we wanted them to do was to internalize these topics we were talking about and how they were going to use these materials with their kids number three application so they just went to the class and used these materials with kids crazy right but from real life and then reflection again what happened was it just the way I planned it was it different did I have difficulties what kind of difficulties how can I just organize myself in a better way for the next class and this one this one of course was individual and the first one always was the group work so we were two teachers working together with these five practitioners finally we have socialization so we just sat down together and talked about what happened in our class whatever things that had happened so oh my gosh I had 40 students and just compared sharing the story with 40 students third graders crazy thing so then we just start talking about different possibilities in order to reorganize our ideas so after this whole process what did we get well we got that immersed model we can use in order to improve our English classes so based on that model we have here five like commandments I call them for our teachers so number one EFL storytellers do not forget to take their students into consideration when selecting the story to be shared in each section because the story becomes the excuse to encourage them to be part of the story as well and that's the reason why I have this book because this is what the girls were asking for they wanted to read about ghosts and hunting stories and so on and so forth so this one was the story I found and we were just chapter with them in a storytelling reading aloud session and believe it or not they were really engaged and they were learning English okay same thing happens with the other kids but why because the teachers were taking into consideration their students needs likes and dislikes number two the EFL storytellers must be able to pronounce the presented in the reading and thus practice beforehand is key so it's not like oh I think this book is nice so let's take it to class and let's no you have to practice and that was something the students were doing in these pre-sessions we have together so we just practiced it together and every single one was just giving ideas on how to read the story in a better way unique goal we had that was comprehension number three the EFL storytellers are able to use the appropriate pitch tone and rhythm to make the story comprehensible and memorable there is one problem we have the English teachers sometimes we sound like robots right we don't use this pitch or rhythm or tone so that class can be really boring when we just started working on this we found out our practitioners were like robots so the English class partly was in Spanish like 80% and then the other 20% was this robotic English we were like no way you're going to be English teachers so let's work on something different and that's why we just started working on this then we have the storytellers do not forget to use their bodies and faces to help the children grasp the meaning of the story so the thing here is that in some situations we don't have video bin we don't have televisions we don't have anything so I just ask them what do you have nothing really what about your voice what about your face what about your body so he just kept working on it and by the end of the day they were comfortable so the storytellers do not forget to bring the story to life so that translation is not necessary for the comprehension all in all what we wanted to do was just to reach comprehension which we believe is like the first step when learning a language it really doesn't matter that you don't produce anything at the beginning because that was what happened with the girls and the kids there were first second third and fourth graders working on this with their teachers but what happened at the end is that they developed this sense of comprehension that after six or seven classes they just start speaking in English you know so just to finish here is the model that we created so in the center we have the story and we were thinking about children's literature there is a lot about in terms of children's literature that we can use we encourage our students to use authentic material not adapted material because usually when we adapt material we include mistakes and we teach mistakes you know so we them let's try and use authentic material oh this is from the empire and they are just colonizing us yes whatever just let's enjoy the stories and then you think about your own stories I told them once so in the center we have this story then the teller is the teacher who uses children's literature and segmental aspects and super segmental aspects such as rhythm body language facial expression and realia this is pretty much what we found in the observations we did to communicate with the audience who are the children and then we have that children use again mentally matured body language facial expression in order to understand and of course communicate to the teacher as the storyteller so just to finish the storytelling sessions just became a communicative cycle so the kids were so excited there is one that one the pigeon is a bath that involved them so much in the story that they just started talking about it and they started producing things in English it's not that huge advance but anyways we could see as I told you that we have this communicative cycle in a center now you're asking what about grammar yes we work on grammar of course we did however the first step was just to involve them in the process so that they could understand right after every single teacher just proposed different activities in order to reach grammar because you know parents love notebooks right so in order to avoid that situation there were like different workshops a brief reference list and then I just may I have another story please just to conclude so if you have any any further question if you want to write or ask some other questions that's my email so thank you very much thank you thank you ha podido estar sino en algunos momentos del coloquio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. A los profes que vienen de la Amazonía, de verdad para nosotros es muy importante tener la participación de ustedes. Precisamente hablábamos con la profesora Melanie de la importancia de que las regiones también nos acompañen en estos eventos, aunque sabemos que nosotros también tendremos que ir a la región. Y en fin, a los profesores que vinieron de la Universidad de Nantes, de las distintas universidades de Bogotá, de las distintas universidades del país, a los estudiantes, de verdad les queremos dar unas gracias muy, muy sentidas por habernos acompañado en estos dos días y medio. Sabemos que con la cantidad de actividades que se tienen en este momento en las universidades no es fácil disponer del tiempo para poder acompañar estos espacios, pero de verdad muchas gracias, muchas gracias por estarnos acompañando. Esperamos que podamos seguir en esta alianza que hemos empezado a construir para este tipo de eventos y para este tipo de reflexiones que se hacen en el evento y podamos seguir construyendo alrededor de un tema que nos interesa a todos como es la enseñanza de las lenguas extranjeras. No de una lengua extranjera, sino de muchas lenguas extranjeras, en este caso que son el inglés, el francés y el español, que son los énfasis que nosotros hemos queridos o los que hemos querido construir, digamos, esta experiencia. Sin más preámbulos, entonces quiero presentar a las personas que nos acompañan hoy para este cierre, lo hemos denominado una mesa redonda, sobre una pregunta que ya seguramente también ustedes se la hacen y esperamos, si no tener respuestas, por lo menos tener muchas otras preguntas para seguir construyendo. La profesora Melanie nos acompaña hoy, ella es la directora de la licenciatura en español y lenguas extranjeras de la Universidad de La Salle, nos abrió las puertas para poder llevar a cabo este evento y le da muchísimas gracias a la profesora Melanie, ella es licenciada en educación básica español-inglés de la Universidad Pedagógica Nacional, es magíster en educación de la Universidad de Carthage en Wisconsin, es profesora de la Universidad Pedagógica en investigación, literatura y lingüística aplicada. La profesora Olga ha sido nuestro par internacional en la Universidad de Nantes, ella es profesora de ciencias del lenguaje, doctora en filología y lingüística románica, con especialidad en lingüística francesa, doctora de la Universidad de París XIII en ciencias del lenguaje, especialidad en semántica y análisis del discurso, doctora honoris causa en filosofía y ciencias de la Universidad de Turku en Finlandia. Ha sido profesora de las universidades o de los programas de maestría de la Universidad de Nantes y de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido nuestra par, como les decía, para la creación del programa de maestría que tenemos en la Universidad Pedagógica, un programa de doble titulación, donde ya hemos tenido la posibilidad de graduar a varios estudiantes colombianos y estamos en el proceso de esa doble titulación con cuatro estudiantes franceses que están haciendo la doble titulación con la Universidad Pedagógica. El profesor Jaime Ruiz es profesor de la Universidad Pedagógica en los programas de licenciatura en lenguas extranjeras, con énfasis en inglés y francés, y es profesor de la maestría de la enseñanza de lenguas extranjeras, análisis y programación de la comunicación didáctica de la Universidad Pedagógica. Es doctora en ciencias del lenguaje de la Universidad de Nantes. Y la profesora Natalia Ana Lamprea, es profesora de la Universidad Javeriana en el programa de licenciatura en lenguas extranjeras. Es licenciada en español y lenguas extranjeras de la Universidad Pedagógica Nacional. es magíster en francés, lengua extranjera, de la maestría con la cual tenemos la doble titulación en la Universidad de Nantes. Y es candidata a doctora en ciencias del lenguaje de la Universidad de Nantes. Pues la pregunta que nos hacemos y sobre la cual queremos hacer la reflexión final es una pregunta que seguramente también ustedes se hacen y gira alrededor de la investigación que fue nuestro tema para este coloquio. Nos hacemos la siguiente pregunta, ¿es importante la investigación en un programa de maestría? Y si es importante, ¿por qué es importante la investigación en un programa de formación de posgrados? Entonces vamos a tener, no sé, tres, cinco minutos para que cada uno haga su reflexión alrededor de esta pregunta. Y luego pues queremos también escucharlos a ustedes en relación con el tema de investigación en la formación de posgrados. Y particularmente en la formación de posgrados en lenguas extranjeras que es el tema que nos ha interesado. Entonces le doy la palabra a la profesora Olga. Gracias. Quería decir que hay también un corolario de esta pregunta que me parece muy importante. ¿Por qué los equipos de investigaciones en Francia deben trabajar con las maestrías? No pueden vivir, o por lo menos no pueden vivir bien, sin maestrías. La primera respuesta sería oficial, porque no se puede hacer una maestría, hacer acreditar una maestría en Francia sin equipo de investigación y sin investigaciones. Y no se puede acreditar un equipo de investigación sin la existencia de una maestría. Es la respuesta oficial, es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? Porque es necesario. Y la respuesta a eso es que la maestría es un nivel de estudios donde no pensamos solamente en la adquisición de los saberes, pero también la adquisición de dos tipos de investigación, o la investigación académica clásica en la inteligibilidad y o la investigación de tipo profesional, incluso en las formaciones de ingenieros al nivel de maestría. Claro que sí, para mí es muy importante, no solo importante, sino muy importante. Lo voy a hablar desde lo que he visto de pregrado, porque yo he acompañado procesos de pregrado, y me parece que la razón por la cual la investigación es importante en el proceso de formación de maestros de lengua, es porque a través de la misma los estudiantes pueden apropiarse de su contexto. Una cosa es estar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis semestres hablando de cosas teóricas, y otra cosa es cuando este estudiante va y se enfrenta con el contexto real que es la escuela. Ahí es cuando se caen los castillos de naipes, donde Chomsky como que no nos ayuda mucho, donde tenemos ese choque cultural entre aquello que fue lo teórico y lo que fue lo práctico. Y ya extendiendo este proceso hacia la maestría, yo creo que este es un paso más allá, porque es que los profesores, me parece a mí, no deberíamos limitarnos a repetir. Y a través de la investigación lo que podemos hacer es innovar y descubrir muchas otras cosas que quizás todavía no estén escritas. Entonces me parece que la investigación es ese proceso que nos permite encontrarnos a nosotros mismos con esos pares que tenemos en los diferentes contextos educativos. Bueno, en principio yo tengo para decir que no concebiría una maestría sin investigación. Incluso, como dice la profesora Melanie, los pregrados, incluso nosotros aquí en Colombia tenemos ejercicios investigativos que nos hacen pensarnos, no solo como repetidores, me hace pensar de la sesión inaugural, ahorita hablaba con mis colegas de lo que decía el profesor Gerald en su momento, no estamos concebidos para repetir o para seguir los profesores de Lenkler unos métodos, sino para repensarnos y pensar nuestro qué hacer y nuestro saber. Es decir que esos ejercicios de pensamiento, de reconstrucción de saberes, de pensar más allá nuestro qué hacer, van de la mano de procesos investigativos. Es decir que, incluso como digo, desde niveles bajos, licenciatura, pasando ya a la maestría, la investigación nos abre esas puertas de apropiación teórica para luego verlos reflejados ya en la praxis como docentes. Y luego está la investigación en el aula, claro está, porque no es solamente investigar para transformar, para crear, para generar conocimientos, sino también como docentes es una obligación de ver realidades que suceden en el aula, apropiarlas para pensar nuevas formas, nuevas dinámicas de enseñanza, de enseñanza y de conocimiento, que son términos generales. ¿El profesor Jaime? Bueno, esto de ocupar el último lugar pues no es tan... Es común, es común. Evidente, porque o se ve a uno obligado a repetir contenidos con nuevas palabras o a tratar de ser de alguna manera innovador, creativo. Yo veo dos grandes elementos en lo que tienen que ver con la respuesta, sí, de la importancia de la investigación en un nivel de maestría. Y lo sitúen los actores. Es tan importante para los estudiantes, profesores estudiantes, puesto que estamos hablando del mundo de la enseñanza en las lenguas extranjeras, los magistrandos pues de un lado y de otro lado los docentes que orientan los seminarios ya que se trate de investigación o no. Entonces hay una doble presencia. La importancia de la investigación como formación, como continuación de la formación de pregrado en ese campo de la investigación entre los estudiantes de la maestría y de otro lado esa cuestión de obligación sine qua non se pone en riesgo la calidad de una maestría y si no se hace investigación desde los docentes que animan los seminarios es preocupante porque en principio un docente que anima un seminario debería haber hecho un trabajo investigativo en esos saberes, en esos saber hacer que son objeto de sus discusiones con los estudiantes. De lo contrario, allí es donde retomo de pronto palabras de las profesoras que me precedieron. Si no terminamos repitiendo lo que ya está escrito, quizá nosotros como docentes de un seminario no hemos tenido la posibilidad de verificar, de contrastar, de poner en tela de juicio lo que las teorías dicen y eso se hace en forma de investigación para que no prevalezca un sentido común. Y a estos dos actores en los que es fundamental la investigación habría que preguntarse otras dos cosas. La primera, que creo que es legítima, sí es importante investigar, pero ¿investigar para qué y por qué? Y la otra cuestión es, ¿existe realmente un interés de investigación en un nivel de posgrado? La respuesta lógica es sí, pero no es tan clara, porque en todos los contextos sabemos que hay muchos estudiantes que desean hacer su maestría para lo que se denomina promoción social, pero no necesariamente para hacer la investigación y transformar sus saberes, sus prácticas y sus contextos. Entonces, eso es una parte importante, que es finalmente cuál es el interés investigativo de una persona, de un docente, de alguien que se inscribe y sigue una línea de maestría. Sin desconocer que hay tipos de investigación, intereses investigativos que también son válidos. Eso es lo que yo podría decir en torno a esto. Bueno, yo creo que aquí se abre, digamos, un espacio donde pudiésemos también escucharlos a ustedes. Me parece que los planteamientos que han hecho los profesores alrededor de la formación en investigación y de la investigación que debemos hacer los profesores, aunque ese deber ser o ese deber casi que suena como obligatorio, pero igual creo que es la importancia de que el docente haga investigación con el ánimo de transformar, de mirar unas prácticas diferentes, de tener unas prácticas diferentes, es creo que importante y es un poco lo que trato de recoger de las reflexiones que hacen los profesores. Aparte también de otro tema que tiene que ver con la posibilidad de generar esos grupos de investigación. Ya sabemos que no es fácil hacer un grupo, pertenecer a un grupo, constituir un grupo de investigación por muchas razones. Entre otras, digamos que los intereses investigativos hasta qué punto pueden ser comunes dentro del grupo, los recursos con los que contamos hasta qué punto nos permiten también hacer un proceso investigativo, etc. Entonces yo quisiera abrir este momento también para escucharlos a ustedes. ¿Qué les ha dejado también este espacio de reflexión durante estos dos días y medio? Han tenido la oportunidad de estar en distintas presentaciones, todos procuramos que fueran, cuando hicimos la selección de las comunicaciones, procuramos que fueran resultados o por lo menos avances de investigación. Creo que en cierta forma lo logramos, pero eso, ¿qué nos deja? De todo eso que vimos, de todo eso que escuchamos, de lo que hemos escuchado de los profesores que están buscados a nuestra mesa, ¿qué nos deja para seguir construyendo, para seguir avanzando en un proceso como la enseñanza de la lengua extranjera? Y la formación de nuestros maestros, sobre todo. Profesor, muchísimas gracias por cada una de sus presentaciones, creo que fueron lo suficientemente pertinentes para lo que nos convoca en este coloquio, en el tercer encuentro de investigación y enseñanza. Digamos que la reflexión aquí es en torno a, hagamos una retrospección de lo que está pasando con la investigación en el pregrado, para poderla articular en el pregrado. Y la pregunta aquí es, casi que exigente es, ¿hasta qué punto estamos desarrollando competencias investigativas? Hablando en términos de ser humanos a tener que volver competentes, sí es sí, globalizadamente, y que adquiera de alguna manera esas competencias para la investigación. Y qué tanto son desarrolladas, esto es como el amor a la literatura, qué tanto le gusta a usted leer y qué tanto no. O sea, qué tanto a usted le gustaría investigar y qué tanto realmente no se siente competente para la investigación. Entonces creo que aquí la reflexión, esa retrospección que debemos hacer es, comprometidos estamos nosotros los docentes en crear esas competencias investigativas que impacten de alguna u otra manera positivamente y constructivamente en el desarrollo y secuencia de investigaciones y políticas investigativas en las instituciones de educación superior. Muchísimas gracias. 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 Quisiera poner en discusión lo siguiente, y tiene que ver con cuáles son las posibilidades de difundir la investigación en un contexto como el colombiano. Digamos que allí surgen tres ítems muy puntuales. El primero, de las más de 600 revistas que tenía conciencia, solo fueron clasificadas 244, solo una en categoría A1, unas pocas, 14, si no me equivoco, una 2, y cerca de centenas en B y C, de las cuales España es para publicar en lenguas extranjeras, no son más de 10. Esa es la primera pregunta. Esa es la primera pregunta. Esa es la primera pregunta. Está bien investigada, pero es que no sirve investigada, si no me equivoco, yo ahí lo saben mis estudiantes y mis colegas y en un evento como este. Ese es el primer ítem. El segundo ítem que me parece importante mencionar es cómo hacer una investigación competente y competitiva, si se quiere, a la luz de una mirada más amplia que supera lo nacional y que por ejemplo nos sitúa en correlato con Scopus y con Web of Science, que son los centros de la producción científica. ¿Cómo entramos nosotros ahí? Si es entramos. Porque si nuestra lengua materna es el español, pareciera que estamos excluidos. Nosotros estamos buscando un traductor que nos haga valer nuestras exposiciones y nuestras investigaciones. Y el último punto tiene que ver con pensando la maestría y pensando el pegado, y lo que hace poco en la presentación que dice es cuál es la relación entre estas ideas de investigar y, por ejemplo, el CVLAB, de los jóvenes investigadores o de los maestros juniors, y el grupLAB, porque pareciera que eso legitima la investigación en este país, por lo menos. Y no todos, a pesar de ser estudiantes de pegado o estudiantes de maestría, podemos acceder a eso. Esos tres elementos para que ustedes nos compartan, si es de ser posibles, si no simplemente les dejo en la idea. ¿Cómo disimilizar la investigación en lo que se hace en este escenario? Entonces, cerramos un primer momento para darle la palabra a las personas. Primero, te agradezco este espacio para poder compartir. Generalmente la audiencia es relegada a ser espectadora y obtener una interacción mínima con algunos de los votores. Creo que dice mi colega, y es el asunto de... A todos se nos ha dicho que la investigación es propia de la docencia, y es un poco, me parece muy interesante lo ver, desde cuándo lo fue. Y cómo la investigación, de pronto, no estamos repitiendo discursos que no fueron impuestos, de que es solamente la investigación la manera para llegar a ser profesores, para transformar nuestros discursos, para hacer que las prácticas recogen un sentido en el contexto, para transformar los dos contextos. Y lo primero que yo pensaría es, ¿esa investigación la única o la mejor forma para transformar al docente, para transformar la docencia? A mí me parece que en ese momento ustedes vieron muchas investigaciones, muchas, muy interesantes todas. Y la primera pregunta que me sigo haciendo es, ¿y eso cómo nos aporta como colectivo? Es decir, somos un grupo muy interesante, muy activo de profesores, de docentes investigando, pero ¿qué estamos haciendo para hacer que nuestra disciplina avance, como colectivos? Y yo creo que responde un poco a lo que se generaba. Bueno, hay una forma que supone que es por las revistas, y eso lleva eventos, etcétera. Lo estamos haciendo, creo que todos somos participados en eventos, todos hemos publicado, o la mayoría de nosotros estamos intentando llegar allá a publicar. El asunto es que eso ha logrado mejorar la enseñanza de lengua en Colombia, ¿cómo? Hace poco ustedes vieron, seguramente en la semana pasada, por propuesta, sale un estudio donde dicen una vez más que las lenguas extranjeras, Colombia está ubicada en los niveles más bajos en la clasificación, porque de 70 países. Bueno, primero pongo en tela de juiciosa, clasificaciones eran antes, porque no sé cómo lo hicieron, pero como sea, en el ambiente está, que las lenguas extranjeras sigue siendo un asunto de preocupación para el país. Y entonces yo pregunto, si todos ya hemos hecho investigación, ¿qué está pasando? ¿Se están investigando en otras cosas que no impactan lo que debemos estar haciendo? O más bien, ¿cómo hacemos que esta investigación se refleje en una cualificación del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes? Para cerrar, yo creo que algo que he visto es, todas las universidades y todos los lugares que he podido visitar por mi propio trabajo, he visto a comunidades muy activas, muy comprometidas, a docentes de lengua extranjera muy juiciosos, pensándose, haciendo, compartiendo, y a veces la sensación que me queda es, como cuando estamos en una cafetería donde hay muchas voces, que uno alcanza a decidir qué está diciendo cada uno. Creo que hay que, que estos tipos de ejercicios nos deben convocar a pensarnos, ¿cómo colectivo y como comunidad? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué es lo que necesitamos como colombianos en este momento histórico? Creo que claro, todos tenemos intereses legislativos, pero la intención de unirnos es buscar los puentes que nos lleven hacia lo que está allá, que queremos trabajar. Por ejemplo, ¿cómo se construye el sujeto docente de lengua extranjera? ¿Qué es diferente a la construcción del sujeto de docente de otros campos disciplinares? ¿Es diferente qué lo que nos hace sutiles? La comunicación, por ejemplo, a mí me sorprendía, yo no la da ningún presente en las investigaciones, y se supone que es lo que nos compete. Obviamente la vi en diferentes formas, pero no como objeto de estudio concreto. Entonces, mi reflexión un poco es, claro que estamos en una investigación en pregada, en maestría, en doctorado, me pregunto si esa investigación, más allá de llegar a las revistas, o de cumplir con la idea de que tenemos que hacer investigación, y como cuerpo colegiado, no sé. ¿Hay alguien que ha hablado? Bueno, entonces, les doy la palabra para que reaccionemos un poco como a esta discusión que me parece que toma un camino bien interesante y también deja muchas preguntas para pensar. Bueno, digamos que hay ciertos temas bastante interesantes que toca Felipe, en principio, digamos, este tema de la divulgación, concerniente a conciencias, por ejemplo, hay ciertas dinámicas que nos superan, que nos superan, digamos, políticas nacionales que van más allá de nuestros intereses. Y, digamos, que el trabajo colectivo en la investigación, digamos, con nuevas propuestas, con estos espacios para repensarnos, podrían llegar a plantear, digamos, nuevas formas, nuevas dinámicas para que nosotros tengamos los argumentos de decir, miren, si hay en realidad un trabajo en equipo en la universidad, en el aula de un colectivo de docentes, que es bastante amplio, incluso lo vemos acá y lo que hemos repetido, hay bastantes investigaciones que se están haciendo que buscan cualificarnos como docentes y cualificar nuestras prácticas. En este sentido, considero que es necesario un trabajo sólido en equipo y organizado para que, en realidad, se puedan visibilizar estas prácticas y luego podamos, digamos, pensarnos en otras posibilidades ya de difusión como tal, de divulgación en revistas, publicaciones, etc. Pero, digamos, que el punto central, a mi parecer, es un trabajo que sea en equipo, que se visibilice y que, digamos, sea convincente para que podamos, digamos, que llevar más allá estos trabajos que cada uno como hormiguitas hacemos de acuerdo a nuestros intereses particulares de investigación. Yo aprecio mucho el entusiasmo de mi colega muy joven, pero creo que la pregunta, las observaciones que nuestros colegas han hecho son muy justificadas, porque es muy difícil publicar, ya lo sabemos, en Francia como aquí, hay muchos comités de evaluación, los criterios son muy severos, tenemos muchos problemas nosotros, universitarios, y los jóvenes que estamos formando en la maestría pueden tener más dificultades porque no son profesores de universidad, no son docentes de universidad. Pero creo que se trata aquí de dos niveles diferentes de la investigación. La investigación de los docentes universitarios, que es obligatoria, y creo que en todo el mundo se hacen investigaciones, el problema es qué hacemos con los resultados de nuestras investigaciones. En nuestro campo disciplinario, donde se trata de la enseñanza no solamente de saberes, pero de prácticas, de una práctica, hay esta ventaja, creo, de poder iniciar investigaciones sobre el análisis de esta práctica. Y cómo se trata de lenguaje, esta práctica es una comunicación verbal. Tenemos aquí un campo de investigación muy interesante que podemos hacer, las investigaciones, sin pensar en transformar eso en una forma de carrera personal, de promoción, etc. Podemos hacerlo con herramientas más simples y con nuestros estudiantes. El segundo nivel que me interesa más es el nivel de los estudiantes, los estudiantes que son aquí profesores, ya profesores. En Francia no son ya profesores en formación inicial, el posgrado no es una formación continua, pero es una formación inicial, no son ya profesores, pero tienen también una reflexión sobre la práctica. Y podemos aprenderles una postura de investigador, una postura de investigador sobre sus propias prácticas, para poder encontrar después las mejores hipótesis de acción, de trabajar su práctica. Y hay la posibilidad, creo, no sé, no conozco bastante la situación aquí, pero en las escuelas hay posibilidades de constituir grupos de reflexión, grupos de intercambios sobre sus prácticas. Me parece que es una respuesta no completamente suficiente, pero podemos hacer esta investigación y adquirir esta postura de investigación sin consacrar toda la vida a eso. Y creo que el resultado principal es poder proponer a nuestros estudiantes una manera de ser, porque nuestro colega ha hablado del estatuto del profesor, ser un profesor investigador de su práctica y transformador de su práctica. Es modesto, no hacemos la academia de la didáctica de las lenguas extranjeras, pero hacemos cada uno en nuestra escuela, en nuestra aula, la posibilidad de transformar la postura de nosotros mismos y de nuestros estudiantes, transformarles, que se vuelvan investigadores de su propia práctica. Es mi respuesta, no sé, sí. Bueno, en torno a la observación que tú haces sobre el tema de las competencias investigativas y el compromiso de los docentes en ese sentido, a mí me parece que eso es fundamental. Y es fundamental que nosotros como docentes investiguemos, ya el profesor Jaime lo decía. No hay manera de llegar allá si nosotros mismos no somos el ejemplo para que ellos puedan hacerlo. Y ustedes me hicieron acordar de un científico japonés que dice lo que pasa es que en la escuela nos matan la curiosidad. Y la investigación es curiosidad. Y yo creo que en cierta medida los docentes en el camino, muchos, no todos, han perdido esa curiosidad, ¿sí? Y eso es lo que ha hecho que de alguna manera, pues, las altas esferas que tienen gobierno sobre este tema no crean en las cosas que hacemos. Yo quiero contarles aquí una infidencia, un proyecto que hicimos en Soacha, formando 122, no mentiras, eran 208 docentes de inglés, en donde se incluía una parte en inglés, ellos tenían que avanzar al menos un nivel en el marco común europeo y la otra parte tenía que ver con investigación. Y nosotros durante todo el semestre los formamos, les dimos los elementos, y cuando llegamos al final del proceso, una profesora dice, sí, muy chévere, todo muy, muy interesante, pero es que yo tengo 40 estudiantes. Y entonces, para mí es mucho más fácil que copien lo que yo escribo en el tablero, que hagan los ejercicios de traducción que yo les llevo y ya está. Entonces, digamos que esto de lo comunicativo, que esta innovación a través de la investigación, pues, no nos interesa, muchas gracias. Gracias por el diploma. Entonces, en esa medida, pues, yo creo que evidentemente los docentes estamos matando esa curiosidad que es innata en cada ser humano. Particularmente, yo investigo, es por pura curiosidad, yo siempre me pregunto, ¿y qué pasará si…? Y eso es lo que me lleva siempre a estar buscando respuestas al ¿qué pasará si…? Entonces, yo pienso que si somos de verdad profesores comprometidos con lo que somos, por eso es que digo que la investigación ha de ser un elemento fundamental, transversal a todas las cosas que hagamos, por un lado. Por otro lado, pues, este tema de Scopus, del Civilac, del Clubac, parece que no permea a docentes que están en el campo. O sea, esa, digamos, no es una preocupación para ellos, es más una preocupación para los que estamos aquí en este medio. Y sin embargo, hay muchos profesores, de hecho, aquí en La Salle tenemos el laboratorio de escuelas rurales, que están, digamos, entrando en esos procesos, pero no necesariamente para tener puntos o para aparecer con X, Y o Z nivel en estos rankings. Simplemente lo hacen otra vez para mejorar sus procesos. Eso por un lado. Por otro lado, Felipe me hizo acordar del proceso de acreditación de la Universidad Pedagógica, yo me encontraba allá, y uno de los pares hablaba precisamente de eso. Y él decía que la visibilización de la investigación no solamente se hacía a través de conciencias, sino que había otras maneras que los docentes pueden usar para que esa investigación sea visible a la comunidad, y ellos planteaban cosas muy sencillas, muy sencillas, como irnos allá otra vez al contexto y compartir con ellos. Y eso también hace, digamos, que sea coherente la investigación con nuestro quehacer. Por otro lado, creo que el profesor Yamid ha dado la respuesta y yo estoy 100% de acuerdo con él. A mí me parece que este tipo de eventos ha de crear redes, redes para que podamos trabajar en llave. Yo estaba escuchando algunas de las ponencias y veo que hay temas que se cruzan. No es lo mismo, pero sí hay puntos de convergencia. Y yo creo que a través de esos puntos de convergencia podemos empezar a trabajar en lo que Yamid decía, creación de redes, en los colectivos. Y yo creo que esa es una manera de mejorar. Ahora, otro tema importante ahí es que obviamente las políticas colombianas no son las mejores. Que las políticas colombianas parece que fueran en contra de nosotros cada vez. Pero nosotros tenemos una responsabilidad social y eso es lo que le digo a mis estudiantes. Ustedes tienen seres humanos en sus manos. ¿Qué van a dejar en esos seres humanos? ¿Una huella? ¿O van a dejar una herida profunda de donde ellos van a decir, uy, inglés, qué pereza, no, no puedo, no sé, uy, no, terrible, investigar, eso es un dolor de cabeza? O más bien les vamos a dejar ese amor por lo que nosotros deberíamos también amar, que es nuestra profesión. Creo que es mi turno. Y si utilizo el creo que es porque de alguna manera le asigno una cierta importancia, porque es finalmente, así lo considero, mediante procesos investigativos que podemos pasar de muchas creencias a través de nuestra formación en el programa. Esas creencias las podemos verificar, contrastar o denunciar, que son creencias en un sentido común, y por eso muchas de nuestras creencias de negociación, no han llegado a la meta. ¿Cómo pasamos de las creencias a una corrupción de conocimientos, en un medio ambiente, procesos sistemáticos, peligrosos, que tengan un asidero en unos aportes teóricos que, como tal, son enunciables, que deben ser objeto de mirada sospechosa? No porque justamente un marco teórico, unas constituciones conceptuales son objeto de la mirada rigurosa del investigador. Cómo en la investigación, no solamente estoy poniendo en práctica una serie de teorías o supuestos teóricos, sino cómo esa manera de ejecutarlos me permite reconsiderar, evaluar de una manera diferente eso que otros investigadores, o muchas veces expertos que no son investigadores han propuesto cosas y se han vuelto a un argumento de autoridad y simplemente las aplicamos. Y sin que sea necesariamente una línea que le lleva directamente a eso, conecto con el papel, ya lo decía yo en alguna presentación que dice, que cumple en la competencia pedagógica, pedagógico-didáctica de un docente, el papel que cumple un libro de texto. Y es un problema mayor. ¿Qué hace que un docente utilice un libro de texto a pesar de haber seguido cinco años de formación en pregrado, tratando de constituir una competencia comunicativa en el extranjero, y una competencia que lo haga, que le dé elementos para ser orientador de procesos de aprendizaje en el extranjero, cuando todo lo va a vincular a lo que determine una editorial, un libro de texto? Y ahí uno se podría preguntar, ¿y qué tiene que ver, por ejemplo, un Estado, una política de educación, con el papel auténtico del docente como un investigador? Ahí se conectarían elementos con lo que algún profesor preguntó, ¿en qué momento aparece la cuestión de docente-investigador? Entonces nos preguntaríamos, ¿qué es un docente? ¿qué es un profesor? ¿qué es un pedagogo? Aquel que retoma elementos teóricos y los pone en juego, y de pronto hace una innovación en el salón de clase, y le resultó, ¿pero qué hace de tal manera que pueda demostrar que eso que le resultó sea sistemático, que sea riguroso? O simplemente es el libro de texto el que determina lo que el profesor ha de hacer. En discusiones con estudiantes de pregrado sobre el valor del libro de texto y sobre el papel investigador del docente, ¿para qué perder 5 años de su vida cuando perfectamente puede ir a aprender la lengua extranjera, se busca algún presupuesto, se va a aprender el idioma, y ya con eso basta, utilice bien un libro de texto y se vuelve un usuario adecuado, como en la época de la metodología audiovisual, el maestro se volvió un técnico, sepa poner al tiempo las diapositivas con las imágenes fijas, o las diapositivas con los documentos sonoros y listo. Y entonces, ¿qué reflexión hay allí? Y esto conecto con otro elemento. Los primeros interlocutores, los primeros críticos de lo que podamos proponer en el marco de investigación son nuestros estudiantes, son nuestros colegas. Y claro, sería bueno por cuestiones de reconocimiento, de una cuestión de promoción social, investigativa, internacional, aparecer en una revista. Y cuanto más indexada y esté mejor catalogada, mejor. Pero creo que esa es una consecuencia de la investigación. No es un objetivo. El objetivo primero, creo, es contribuir a transformarse, en primer lugar, a sí mismo, sus creencias, sus saberes, sus prácticas, y a transformar sujetos y a transformar contextos. ¿Y cómo se hace? A través de una mirada rigurosa, sistemática, fundamentada en una teoría transformable, claro. Pero entonces, la cuestión de publicación de reconocimiento, pues bueno que uno lo reconozcan, pero no es lo esencial. Bueno que uno lo conozcan, pero no es lo esencial. Y de cualquier manera, esas intervenciones lo que hacen es darle mayor relevancia y mayor importancia a un encuentro como estos. Claro, uno por cuestiones de tiempo no puede asistir a todas las intervenciones, pero a algunas le llaman la atención, a esas asiste, y de esa manera se está construyendo de una forma diferente. Y no se necesita aparecer en la portada de una revista. Yo considero de alguna manera que el mundo de lo educativo, el mundo de lo académico, lo investigativo, no es un jet set. Nuestro mundo está en otra parte, nuestro mundo está en el salón de clase, está en los contextos locales, están las problemáticas sociales. Y Máxime, a nosotros nos corresponde preguntarnos, y tal vez se fue el profesor, ¿y cuál es el papel de las lenguas extranjeras en contribuir a transformar y que de todas maneras se une a lo que decía Melana en ese momento? ¿Cuál es el papel del aprendizaje y la enseñanza en una lengua extranjera en unas situaciones educativas, en unas situaciones sociales complejas? ¿En qué medida lo que tratamos de investigar impacta a un docente al que le preocupa que tiene 40, 50 niños? Y entonces, pues yo escojo la fácil. Simplemente me aseguro una modalidad fundamentada en conductismo, estímulo, respuesta, según la respuesta, premio, reforzamiento o castigo. Y así aseguro que todos estén tranquilos. Entonces, ahí sí hay un terreno abonado para que nosotros trabajemos. ¿Cómo hacemos para hacer que el profesor se convenza de que no es de esa manera? Aparentemente, porque ¿quién quita que para él sí sea de esa manera? Pero entonces es donde viene la parte de la negociación, la discusión y la construcción. Bueno, involucremos a este sujeto, y por eso aquí vienen las diversidades de diseños investigativos, de tipo de investigación. Yo no voy a tomar a ese profesor como un objeto de mi mirada, sino como vamos a construir juntos, como sujetos, no desde la enseñanza que yo le puedo prodigar, sino como él construye. Y eso es donde viene la parte fundamental de lo que decían hace un momento, la curiosidad. Hay que recuperar eso. Y se hace haciendo que el que investiga, el que se va a formar como investigador, sea inicialmente co-investigador. Y viene entonces, para concluir algo importante, ¿por qué investigamos y para qué investigamos? Se supone que yo no investigo para ser reconocido, sino investigo para buscar una respuesta que sea no traída de los cabellos, que no sea fundamental en lo que yo creo, sino que yo pude constatar. ¿Y por qué investigo? Sí, es una obligación. El sistema educativo, o el sistema universitario obliga a que se haga investigación. Pero debe haber algo mucho más allá que la obligación. Porque eso me permite comprender de mejor manera los sujetos y las interacciones que se dan entre ellos. Que se dan en ellos, no entre ellos. Interacción entre es como tanto raro. Entonces, sí hay muchas cosas por hacer, y yo insisto. Necesitamos descualificarnos como investigadores. Necesitamos tener más conversaciones como investigadores. Puede ser que no seamos reconocidos, que no aparezcamos en las páginas de revistas. Quizá mañana. Y solamente mañana se logrará, si no se tienen amigos en las grandes productoras de revistas. Solamente se hará en la medida en que se habrá logrado tener un impacto con la gente. Y cuando digo gente, son los estudiantes, son los docentes, son los colegas, son los investigadores. Por ejemplo, si la presentación de alguien llamado A no impactó a lo largo de estos tres días, pues significa que algo está pasando en su propuesta, en su diseño, en su enfoque, en su teoría. Y puede ser que alguien ve, si comienza a ser reconocido por colegas. Ahí es ahí donde se comienza a construir, desde esa base. No comencemos por arriba. Solamente la investigación considero que es viable, válida, importante es, en la medida en que contribuye a que nos transformemos nosotros y transformemos relaciones, sujetos y los contextos locales. Y después ponemos cuenta de eso, ya veremos. Pero por el momento hagámoslo. Creo que eso es lo esencial. Bueno, como ven, son muchos los temas y muchas las relaciones que podemos establecer entre la investigación y esos contextos en los que estamos viviendo. Bueno, yo traté aquí como de recoger algunas de esas inquietudes y las podría agrupar en tres, aunque es posible que esté siendo muy, no esté siendo lo suficientemente, como digo, justo en esta agrupación, pero hay una relación entre lo que es la investigación y todo lo que ha venido sucediendo con la política de visibilización de las investigaciones. Todo el tema de producción de textos, producción de revistas, y todo tiene que estar marcado con unos estándares, rankings, etcétera. Y eso, pues, obviamente relacionado con los grupos de investigación y las posibilidades de hacer investigación. ¿Quiénes pueden hacer investigación? ¿Cuáles son los recursos que existen para hacer la investigación? ¿Cómo podemos conformar grupos y equipos de investigación de manera que podamos desarrollar nuestros proyectos y podamos lograr impactar esos contextos, esos contextos locales, esos contextos nuestros, que es a donde tenemos que llegar? ¿Hacemos investigación sobre el saber hacer o hacemos una investigación puramente teórica sobre el saber? Entonces, esa es como otra pregunta que puedo yo recoger de toda esta reflexión que ustedes están haciendo. Es el saber, el saber hacer un objeto de estudio, es un objeto de investigación, debe ser un objeto de investigación. Entonces, como se dan cuenta, pues, surgen más preguntas que respuestas en relación con esta temática. Lo planteaban, lo planteaban algunos de ustedes, lo planteaban los profes que están en la mesa. ¿Se enseña la teoría que aparece en los libros? Sí, está bien, no nos podemos, no podemos dejar de lado, digamos, todos esos aportes teóricos que tenemos o que nos dan los distintos autores. Pero, ¿qué pasa con los resultados de investigación? Enseñamos a partir de los resultados de las investigaciones que tenemos. Cuando terminamos una investigación, ¿qué hacemos con esos resultados? ¿Cómo llegamos a la aula con los resultados que hemos obtenido? O simplemente se quedó allí en el informe de investigación que tenemos que entregar, de pronto en un artículo de una revista que puede tener alguna visibilidad, pero que no necesariamente lo estamos llevando a nuestras aulas de clase. Y algunos otros elementos que surgieron, pues, que me parece que son válidos y es también muy relacionado, digamos, con todo el tema de las, de las, de esa relación teoría-práctica, que nosotros en nuestro evento lo denominamos más, más bien de la práctica a la teoría, la práctica y la teoría, cómo es esa relación entre la práctica y lo que hacemos en la investigación. ¿Cómo pensarnos como colectivos? Me parece que es importante también esa propuesta que hace el profe en relación con los colectivos de investigadores. ¿Cómo nosotros mismos dentro de las universidades, en donde estamos haciendo investigación, nos pensamos como un colectivo de investigación, pero también como ese colectivo de profesores de lenguas, que también es lo que trato de entender de la reflexión que hace el profesor? ¿Cómo se construye sujeto docente de lenguas extranjeras? ¿Cómo se está construyendo ese sujeto? Y me parece que allí también hay un tema bien interesante. Hay muchas investigaciones que tienen que ver con la construcción de identidad del sujeto, con las representaciones que se hacen los profesores sobre su propia profesión, sobre su propio qué hacer. Eso que está pasando, esos resultados de esas investigaciones que se están haciendo, ¿a dónde están llegando? Y cómo nos estamos construyendo, digamos, en ese sentido. ¿Cómo es esa relación de la investigación con la realidad del aula? Lo han planteado ya en diferentes momentos. Cuando tenemos 40 estudiantes, cuando se tienen estudiantes con discapacidad, cuando se tienen estudiantes con determinadas problemáticas, ¿qué hace el profesor? Y ahí la investigación, ¿qué papel fue? El desarrollo, pues lo decía el profesor, el desarrollo de la competencia investigativa. ¿Podemos hablar de que se puede desarrollar una competencia investigativa o tendríamos que mirarla desde otra perspectiva? Y creo que un poco, digamos, se puede resumir es cómo la investigación nos va a permitir transformar nuestras prácticas. Y creo que esa es como la reflexión que va quedando después de haberlos escuchado, de haberlos escuchado ustedes, profes. Y es, ¿esa transformación se puede dar a partir de los procesos investigativos? ¿Cómo se da la transformación del trabajo en el aula? Y bueno, para cerrar, creo que como les decía, son más preguntas las que surgen que respuestas, pero precisamente son estos espacios los que nos van a permitir seguir construyendo, que es lo que queremos, seguir construyendo, no quedarnos con las creencias, seguir construyendo en estos procesos, seguir construyendo nuestra identidad como profesores, seguirnos construyendo como seres investigadores. Creo que eso es un llamado. Nosotros apenas estamos hablando de un tercer encuentro que empezamos hace tres años, dos años en la maestría, tres años, y un primer coloquio internacional que esperamos que podamos seguir desarrollando en un futuro y poder seguir haciendo esta discusión. y ojalá que de este grupo de profesores que estuvieron y que pudieron participar en las diferentes conferencias surjan nuevos grupos de investigación. Hay muchos investigadores jóvenes y tal vez es allí donde también hay que seguir trabajando para que las investigaciones, pues, de los que estamos ya a puertas de retirarnos, pues, queden manos de aquellos que están, si no empezando, por lo menos tienen un trabajo por realizar. Yo cerraría aquí, no sé si ustedes tienen algo más que agregar. Quiero también darles las gracias a la Universidad Javeriana, que hoy nos está representando, está en cabeza de la profesora Natalia Lamprea, por todo este apoyo que nos ha dado para poder llevar a cabo este evento. Realmente, si no hubiese sido por la Javeriana, por la Salle, obviamente por la pedagógica y particularmente por la profesora Olga, que fue quien nos motivó para hacer el encuentro internacional, el coloquio internacional, y pues, no nos podíamos negar, no hubiera sido posible hacer esas alianzas. Y creo que eso es lo que se tiene que hacer, que podamos seguir haciendo alianzas, no quedarnos allá en nuestro espacio, encerrados, haciendo la investigación, sino que podamos salir a socializar lo que hacemos, pero también hacer esas alianzas como las que hemos tratado de ir consolidando con las universidades en donde, pues, que nos están representando hoy en día en este coloquio. A ustedes muchas gracias, de verdad, por acompañarnos, por estar, por todo lo que están haciendo. Tengo que, de verdad, darle unas gracias muy, muy especiales a todos los chicos que nos acompañaron en este proceso, los estudiantes de la Universidad de la Salle, de verdad, muchísimas gracias. Ustedes son muy queridos, una maravilla para podernos organizar, muy estrictos con los tiempos, que también es importante. A veces en estos espacios no nos percatamos del tiempo. Queremos que el tiempo como que... Se entenga. Porque hay muchos momentos de reflexión también, que también son espacios importantes, digamos, en el proceso. A los estudiantes de la Universidad Pedagógica, tuvimos un grupo de estudiantes de protocolos, son estudiantes de distintos programas que nos acompañaron en los dos primeros días. Hoy están en otro evento internacional, entonces no nos pudieron acompañar. A ellos también tengo que darles las gracias. Tengo dos monitoras que aquí estuvieron también pendientes todo el tiempo, pero el trabajo de ellas fue mucho más desde la oficina, haciendo todo el proceso previo para que el coloquio se pudiera llevar a cabo. Y bueno, si se le queda alguien por fuera, me disculpa, pero de verdad, nuestros estudiantes de la maestría, los veo muy juiciosos, nos apoyaron en los procesos de moderar algunas de las conferencias, los profesores que también estuvieron apoyándonos con la moderación, si se puede decir moderación, con moderar los distintos espacios. Entonces, de verdad, a todos muchas gracias. Vamos a ver cómo seguimos en este proceso de construcción y bueno, la próxima vez nos esperamos no sé dónde, pero ojalá lo vamos a hacer en alguna de las universidades con las que estamos trabajando. No sé si ustedes quieren agregar algo. Yo, por lo pronto, al final les quiero dar un avisito parroquial relacionado con dos temas que creo que les interesa. ¿Algo para decir? Una pequeña palabra. Creo que la investigación de los investigadores profesionales, porque existe también esta forma de vivir, tienen una vivencia de, no sé cómo se dice en español, como acés, como acés, como acés, como acés, que debería volverse en exultación, en placer, en valor hedónico, para nuestros estudiantes que son profesionales de la enseñanza. Creo que la postura de investigador puede participar a creer una vivencia diferente. Ya hemos hablado de eso. Yo tenía la oportunidad extraordinaria de trabajar en un seminario en la pedagógica. Había 28 profesores y había, en realidad, 28 investigadores. Es todo. Gracias. De parte de la SALE, pues, darles las gracias por venir. Espero que hayan hecho harto ejercicio. Ya por este semestre no hay más. Agradecerles por todo lo que ustedes compartieron con nosotros. Creo que todo lo que compartimos nos ayuda a crecer y nos ayuda a ser mejores profesionales en nuestra área. Y un aviso chiquitico. La SALE está empezando en 2018-01 su maestría en didáctica de las lenguas. Esta es modalidad a distancia. Entonces, para aquellos que estén interesados, podemos facilitarles también la información. Ya este pasó el proceso con el Ministerio de Educación Nacional. Tiene todos los sellos y demás que debe tener para iniciar. Y bueno, ya tenemos un grupo de 15 estudiantes. Esta va a estar en Bogotá, Villavicencio, Putumayo y... Se me olvida uno. En Huila o Huila. En Gigante Huila. Que como es a distancia, entonces hay unos nodos para reunirnos una o dos veces a lo largo del proceso. Entonces, ustedes nos avisan y con mucho gusto les facilitamos la información. Gracias. Muy bien. Gracias. Los dos avisos que tenía... Me imagino que se estarán preguntando por los certificados. En el comité y por política de las universidades hemos decidido que los certificados se van a enviar vía digital. Entonces, como tenemos sus nombres y datos de contacto, les estarán llegando digitalmente. Igual, pues es posible que nos demoremos un poquito porque somos cuatro universidades y acordamos que iba la firma de cada uno de los representantes. Entonces, cuando ya tengamos las firmas de los tres decanos de las universidades de Bogotá, debemos remitirlo a la Universidad de Nantes para que lo firme la persona responsable de la unidad de formación. Ese es uno. Entonces, yo espero que nos tengan un poco de paciencia, pero pues también tienen nuestros datos de contacto por si requieren el certificado con un poco más de celeridad. Pero como tienen que ir hasta, aunque es mucho más rápido, el viaje virtual, de todas maneras se demora un poquito. Y segundo, ustedes se debieron dar cuenta que no solicitamos la comunicación en extenso. Por eso, también decidimos que les dejamos la libertad para que ustedes publiquen sus artículos en el espacio y en la revista o en el espacio donde ustedes consideren si es un espacio virtual o si es impreso. ¿Por qué? Porque a propósito de las políticas de publicaciones y de todo este tema que es la relación entre la investigación y la política, si nosotros elaboramos o imprimimos o elaboramos unas memorias del encuentro, inmediatamente quedan impedidos para publicar en revista, en algún otro medio o en alguna otra revista. Las memorias, al publicarse, no tienen ninguna indexación o no tienen ningún rank. Ahí tengo que decirlo, lo dejamos a decisión de ustedes. No debería ser así, un poco yendo en contravía de la política porque precisamente es algo que cuestionamos desde nuestros grupos de investigación y es cómo se está desarrollando todo ese proceso de socialización de las investigaciones. Y si no tengo un índice HX, entonces no me reciben el artículo porque lo que necesita la revista es un poco más de visibilidad y entonces para tener más visibilidad ya los investigadores también tienen unos rangos. Esos rangos están definidos en otros niveles que están, no tengo ni idea de qué quiere decir HX, Felipe, que de pronto ha trabajado con el tema de revistas, algún día nos podrá hacer una presentación de cómo es todo ese proceso. Pero pues quedan ustedes de verdad en libertad de utilizar sus comunicaciones y publicarlas en los espacios donde considere. Muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.